¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo da 676? Bien, vamos a probar, por ejemplo, 25 por 25. Acá están dos números, o sea, dos veces multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Así se escribe, 25 por 25 es 625, pero falta, ¿verdad? Para llegar a esto, así que le aumentamos, a ver, 26 por 26, así, por sí mismo también. Bien, y ahora sí da 676, como dice acá, ¿con qué número salió? Con el 26, por eso, respuesta final 26, ¿verdad? Pero hay otra respuesta, porque con el negativo también sale. Y ahora lo vamos a comprobar. 26 por 26 es 676, menos por menos es más, pero el más no hace falta colocar, ¿verdad? Se sobreentiende que está ahí, o sea, también da 676. Probando con quién, multiplicando dos veces el menos 26, ¿verdad? Por sí mismo, o sea, tenemos dos respuestas.